¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os voy a traer un vídeo muy pero que muy rápido, ¿vale? Que ya sabéis que tenemos este Boss Graeon que ha vuelto, yo tengo una guía por el canal por si queréis verla más extendidamente en el que explico todas las habilidades y demás del bicho este Y por aquí tenemos la barra en la cual podemos conseguir las recompensas y demás, quiero que sea un vídeo muy pero que muy cortito Luego tenemos la tienda de intercambio por aquí, por si no lo habéis visto, lo que sea, ¿vale? La tenéis por aquí Y luego pues vamos a ir a lo que vendría siendo la dificultad extrema y este es con el equipo que lo voy a pasar, ¿vale? Con Scanner The One, Gozer Verde y la Eli Hawk va a ser la MVP, ¿vale? Eli Hawk Azul va a ser la MVP Voy a llevar a Emilia pero vosotros podéis llevar al SR este que congela, ¿vale? Cualquiera, cualquiera así que congele, petrifique, os viene bien, sobre todo... Es que si tenéis a Emilia es GG, pero si no pues podéis sustituirla por Derieri, ¿vale? Podéis poner a Derieri, podéis poner el equipo de The One o un personaje que pegue muy fuerte Gozer Verde, Gozer Rojo, luego la Eli Hawk yo diría que es indispensable para el turno 2 Y luego pues de última Derieri si no tenéis a Emilia, ¿vale? Porque en verdad lo otro que os he dicho de que el petrifico congele, en verdad como que no Porque se va a quitar la petrificación o todo el tema del congelamiento Así que con Emilia evidentemente no se lo quita porque, claro, le pegan a Emilia dos veces y se congela el tonto del demonio Así que bueno, vamos a hacerlo rapidito ya de ya Y os digo, la Eli Hawk es básicamente para que en el segundo turno, como nos mete todo el tema de las desventajas Ignites o lo que sea Pues básicamente nos buffamos con todo el tema de... Nos buffamos con este personaje Así que bueno, ahora lo veréis de todos modos, ¿vale? Que es bastante, pero que bastante easy Vale, por aquí está Vamos a ir pegando con The One Yo os digo, si no tenéis a The One, cualquier otro personaje azul o así que pegue bastante fuerte Sirve con este demon Y si no, ya os digo, pues la dificultad difícil es la más asequible, ¿vale? Porque lo mío puede reventar bastante, pero bueno Vale, por aquí está Le pegamos bastante easy Vale, GG Le pega otra vez The One Pin, pan, pum Vale Le he pegado lo del Gouzer que no sirve para nada, ya os digo Pero el Gouzer es evidentemente para que tenga... Para que tenga... Bueno, claro, Gouzer no tiene... Ahora que me doy cuenta, realmente Gouzer no tiene... ¿Cómo se llama? No cumple con su pasiva No cumple con su pasiva porque tenemos raza desconocida a Emilia y raza desconocida a Gouzer Bueno, da igual Gouzer verde sirve para hacer el rank up y petar al demonio con guantazos de escano prácticamente Ahí está, congelado Ya sabéis, chicos, muy easy Luego lo que hacemos es esto por aquí Luego hacemos esto por aquí Y luego congelamos por aquí Que ya os digo, el congelamiento no sirve para absolutamente nada O sea, para absolutamente nada cuando se lo tiramos nosotros Cuando le pega a Emilia Pues come pito, ¿vale? Come pito porque se congela el mismo Mira, ahora nos va a pegar, ¿vale? Nos va a pegar yo creo que con The One de hecho Vale, es que tenemos en nuestro turno Es nuestro turno porque ha estado como congelado, ¿no? Así que bueno, pegamos por aquí Hacemos rank up, perdón, a lo que vendría siendo Elizabeth Y congelamos por aquí, pues por el que dirán, ¿no? Ahí está, debería de morir Efectivamente, ha muerto Y le hacemos el rank up a lo que vendría siendo la Eli Hawk Que ya os digo que es muy, pero que muy clave Y nada, esto está hecho en nada Esto está hecho en nada Efectivamente, tenemos llamas Que es lo que nos importa, ¿vale? Que nos meta bastante, pero bastante llamas Vamos a hacer el level 3 de esta señora Vamos a congelar por aquí Vamos a pegar con The One Y luego pegamos otro guantazo con The One Y lo importante es que nos pegue, ya os digo Todo el tema de los ignites Que nos meta ignites a full A full que nos meta ignites Ahí está, pegamos con The One Le hacemos algo de daño Pegamos con The One de nuevo Le hacemos algo de daño Y ahora lo importante es que nos meta llamas Efectivamente, cuanto más llamas nos metan, mejor Vale, muy bien Pim pam, nos pega a Elizabeth Que ya os digo que no nos puede matar O no nos debería de matarnos Vale, pega a Emilia Y pega otra vez a Elizabeth Muy bien Todo lo que tú quieras Crack Y vale, ahora lo que hacemos es básicamente Buffo, level 3 Pegamos con The One Pegamos con The One aquí Y pegamos con The One Y ya estaría Yo creo que ya lo matamos Ahí está Nos buffamos a full Con esta señorica Que es lo que nos importa Ahí está Buffarnos Pum Guantazo Y ahora veremos a ver el mochazo Que le metemos con The One Level 5, level 6 Vale Bueno, está level 6 Digo level 5, no level 6 Así que bueno Ha sido bastante, pero bastante easy Simplemente ha sido buffarnos Con esta Eli Hawk Y poco más Y si no tenéis a The One Pues básicamente Rusear ulti con Derieri Vale Ir pegando Ir pegando Ir pegando Rusear ulti Y lo matáis con la ulti De Derieri En lo que vendría siendo El segundo turno Yo os digo también otra cosa Que la Derieri O sea Tenéis que matar En el primer turno Tenéis que matarlo Antes de que llegue Al turno 3 El bicho este Porque si no sale Invencibilidad Y os jodéis Y en el turno 2 Creo que también pasa lo mismo Así que hay que ir rápido Y meterle ulti En segundo turno Y en primero Matarlo rápido Y ya os digo Con todo el tema De los que tengáis semilla Pues os lo hacéis Bastante, pero bastante easy Y sin más chicos Espero que os haya ayudado Este vídeo Cualquier tipo de duda Con GranCross O el vídeo en general Puedes comentármelo Porque abajo en los comentarios Son mis redes sociales ArrobaGraningain Tanto en Twitter como en Instagram Y nada más Por aquí tenéis el Discord Por si queréis uniros Si os ha gustado el vídeo Un pedazo de like Una suscripción Siempre se agradece Que activéis la campanita también Y ahora sí que sí chicos Un saludito Like suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Más Un saludo chicos Adiós